Música Debido a la actual crisis han sido muchos los establecimientos comerciales que han cerrado sus puertas Sin embargo hay otros ciudadanos que decidieron seguir apostando al país Es el caso de algunos extranjeros que pese a la situación por la que atraviesa Venezuela Continúan apostando al país que los acogió Tal es el caso del Portoncito Paisa, un restaurante que ofrece platos autóctonos de Colombia Lo que inició como el sueño de la señora Carmen Elisa Ríos de Montoya Quien echó raíces hace más de 40 años en Venezuela Hoy se mantiene en el tiempo Mis padres son inmigrantes colombianos Llegaron acá a Venezuela hace 40 años Mi papá se destacaba como zapatero Después mi mamá quiso emprender lo que siempre le ha gustado Que ha sido la cocina Y ella empezó a hacer comida Había mucha colonia colombiana Ella empezó a decirles que los fines de semana iba a hacer un plato típico Que es la bandeja paisa y que iba a hacer un sancocho de gallina Así poco a poco, los fines de semana, solo sábado, domingo Ella se destacaba haciendo comida y pues le venía mucha gente Empezó con 10, 12 personas y esta era nuestra casa Esto era un portoncito y la gente tenía aquí como dos mesitas Ya luego fue comprando cuatro mesas y poco a poco fue ampliando el portoncito Y tuvo que robar parte de la casa, rodar la sala y eso Y así hasta que llegó la oportunidad de mudarnos y ya dejar todo esto como restaurante ¿Cuántos hermanos? ¿Es un negocio familiar? Es un negocio familiar, claro Gracias a Dios papá y mamá todas están vivos Somos seis hermanas Y todavía gracias a Dios estamos aquí tres en Venezuela Y tres estamos laborando en el negocio Hay otra que está aquí en Valencia pero no trabaja con nosotros Pero tres estamos al frente del restaurante Aunque no ha sido fácil mantener las puertas abiertas Considerando que la gastronomía era dirigida a una colonia en particular Producto de la diáspora, muchos colombianos se devolvieron a sus hogares Bajando la demanda de los platos A esto se le sumó el bajo poder adquisitivo del venezolano Sin embargo, no todo ha sido malo en el portoncito paisa Se reinventaron para recuperar las ventas Sí, pues te comento que contábamos con una clientela muy amplia Siempre el negocio se la pasaba full Gente parada esperando mesa Pero lamentablemente como a partir del 2016-2017 Ya tuvimos que jugárnoslas y empezar a jugar con las redes sociales Sin embargo, no estábamos acostumbrados a eso Porque se nos fue mucha clientela del país, mucha colonia Y nos dimos a conocer más que todo por las redes sociales Ya ahí sí empezamos a hacer publicidad por la radio Por el Instagram ya hacíamos concursos Ven a conocer nuestro restaurante Y de verdad nos ha ido de maravilla Fue un cambio de 360 grados Ya empezó otra vez a venir otro tipo de clientes Ha venido mucho árabe, ha venido mucho venezolano Y mucho chino también Y le ha gustado mucho la gastronomía colombiana De verdad nos ha ido muy bien A pesar de situación país Yo siento que nos va súper bien La historia de los Montoya es tan solo una De las miles de historias que existen en suelos venezolanos De extranjeros que continúan trabajando en pro de Venezuela Yo soy Ruth Laverde y esto es VPI TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!